Buenas tardes, a esta hora nos encontramos desde el comando de policía del Magdalena Medio, donde las autoridades se pronunciaron frente al lamentable caso en el que una menor de 13 años falleció y otro menor de 17 años resultó herido en hechos violentos ocurridos en el barrio Los Alpes la noche de este martes 7 de enero. Asimismo, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hach, aprovechó el momento para enviar un mensaje de condolencias a la familia de estos menores. Primero, enviar un mensaje de solidaridad, de afecto, de fortaleza a la familia de los menores de edad y especialmente de la niña que ha sido asesinada el día de ayer en nuestra ciudad. A la comunidad educativa del colegio 26 de marzo, a sus vecinos, a sus amiguitos, a toda la comunidad de Barranca Bermeja expresamos este sentimiento de dolor, un sentimiento que hoy nos embarga, nos tiene mal y que por supuesto nos responsabiliza también para que hagamos más, por la protección de la vida en esta ciudad y especialmente en la protección de los derechos de los menores, de los jóvenes y por supuesto de toda la ciudadanía en Barranca Bermeja. Las autoridades reportan que en este hecho fueron capturadas dos personas y ha aprendido un menor de edad. Entre los capturados se encuentran dos sospechosos de haber realizado este hecho violento que lamentablemente le quitó la vida a una menor de edad, también a la persona a la que iba dirigida este ataque sicarial. Logramos la captura de dos personas y la aprehensión de un menor de edad. De este hecho lamentable, vuelvo y lo repito, al momento en que iban a cometer el sicariato contra una persona, esta persona sale corriendo de los sicarios y en la huida estos delincuentes que ya afortunadamente están puestos a disposición de autoridad competente, hacen unos disparos. Desafortunadamente nuestra menor fallece en horas de la madrugada. Teniendo en cuenta que en este caso se encuentran involucrados varios menores de edad, en especial uno de los sospechosos de haber realizado este acto violento, de haber accionado esta arma de fuego con la que lamentablemente hirió y le quitó la vida a la menor, el alcalde de Barranca Bermeja afirmó que se encuentra realizando diferentes gestiones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para tener una atención más eficaz en Barranca Bermeja. En este momento tenemos ausencia de defensores de familia que no han sido nombrados en Barranca Bermeja, los hemos solicitado reiteradamente también porque muchos de los procesos que se requieren, en procesos en los que están involucrados en actividades penales menores de edad, en los cuales puede haber medidas de protección, en los cuales puede haber información, en las que pueden haber muchas situaciones, no se están surtiendo por la falta de presencia de defensores de familia. Eso involucra entonces un paso de tiempo y un paso de dificultades. Ya en este momento la directora del Bienestar Familiar Nacional me ha confirmado que tenemos reunión la próxima semana, donde llevamos todas las necesidades y ese realmente compromiso que sí necesitamos en todas las actuaciones. Sé que desde esa institución se hace mucho. Esa es la información que se tiene hasta el momento con respecto a este hecho violento ocurrido en las últimas horas en Barranca Bermeja. Desde Enlace Noticias nos unimos a los mensajes de condolencias para esta familia en este lamentable hecho donde esta menor pierde la vida. Eso es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.